Estamos haciendo una ampliación, una onda expansiva, le llamamos nosotros, ofreciendo distintas alternativas para la clientela. Comenzaron con electricidad, que es algo que masticaste toda la vida, que conoces por tu padre y de tantos años. Y después se fue expandiendo el negocio. Sí, sí. La parte eléctrica es... Nací con eso, me enseñaron eso, aprendí a quererlo. Tal es así que, bueno, es la base nuestra, ¿no? Y terminé hasta dando clases de electricidad, que es una pasión que realmente no sabía que la tenía. Pero bueno, hoy nos encontramos buscando algunas ampliaciones, algunas soluciones para clientes que vemos potables y son emprendimientos que uno busca y trata de hacer funcionar. Bien. Comenzaron con anexar algo de ferretería. Esto, mirá, hace unos cuantos años, la ferretería fue un ensayo que hicimos en San Carlos Sur, hace unos años, cinco años estuvimos allá. No se puede anexar algo, yo soy de los que piensan que no podés abrir una ferretería, digamos, sin cualquier negocio, sin tener conocimiento del rubro. Y bueno, hemos hecho escuela, hemos aprendido en el tema y buscando, como te comentaba hoy, ofrecerle un ofreinstalador también y vos sabés la solución que te da, no tener que andar dando vueltas en un negocio, en otro y en otro, como buscando algún repuesto para poder trabajar después. Eso y lo otro es, que te comentaba también, nosotros hacemos distribución mayorista y tenemos una clientela que nos pide, digamos, otro rubro, porque los clientes nuestros son ferreterías de pueblo, negocios no tan grandes y bueno, y la pinturería viene anexado a eso también. ¿Y la pinturería trabajando con qué marca? Hoy nos encontramos con Sinteplaz, que tiene dos líneas conocidas, Casablanca y Polacrín. Dentro de ellos, digamos, hay una línea completísima, abarca sintético, maderas, membranas de techo, de pared, revestimiento, látex, o sea, la línea es completa. ¿Y con el renombre que tiene la marca? Con el renombre de la marca, que también hoy hablábamos, uno busca qué es lo que está faltando en el pueblo, quizás, para no repetir. Y bueno, encontramos con Casablanca, que es una línea de renombre y con buenos productos. Además, esto conlleva a incorporar gente que a su vez también conozca el mercado y el producto. Es lo que hablábamos hoy, en la ferretería, bueno, lo mismo con pintura. Vos me preguntás algo de electricidad, te voy a responder, pero de pintura, no es nomás agarrar el rodillo y pasarlo en la pared, ¿no es cierto? Estamos haciendo capacitaciones con los chicos y bueno, y tenemos una incorporación de SEBA, que era conocido en el rubro de pintura también. La idea es prestar el servicio, tener el asesoramiento indicado y dar la solución a ese problema con el que se acerca el habitante. Exactamente, vos te encontrás con que viene un cliente a una consulta, por lo que sea, desde una mancha de humedad hasta, no sé, el color o la propiedad de un revestimiento. Y bueno, tenés que saber responder esas cosas porque si no, no estás a la altura. No podés fallar al cliente. Por supuesto que todo esto nos va a llevar a una cierta capacitación, que es lo que estamos logrando. La última, el local que parecía inmenso, está la sensación de que quedó chico ante la enorme cantidad de productos. Sí, sí. Tuvimos que, fuimos incorporando primero unos entrepisos, nos fuimos para arriba y después para atrás y ya no sabemos para dónde irnos. Pero bueno, tenemos opción todavía de un pequeño entrepiso más. Pero bueno, la vamos llevando y nos vamos ubicando en el espacio físico. Pero bueno, la zona nos gusta, sabemos que estamos en el corazón de la ciudad. Y la calle Belgrano al 500, es Belarmo al 500, digamos. No se reemplaza con nada. Bueno, atención entonces, la incorporación de pintura con marcas de primerísimo nivel y con asesoramiento en todo. ¿Las formas de pago, Conrad? Las formas de pago son las habituales que hay en todos los comercios, todas las tarjetas, tarjetas locales, financiación propia de la empresa de pintura también se puede lograr. Pero bueno, lo esperamos y esperamos estar a la altura con este nuevo rubro. Muchas gracias, Conrad, muy amable. Gracias a ustedes.